Lo que existe es malos hijos de Nicaragua pidiendo castigo para Nicaragua porque no son ellos, no son ellos los que están malgastando, robando. Arrebatando los bienes del Estado nicaragüense y los patrimonios de los nicaragüenses. Ah, bueno, y anuncian incluso, ay, solamente ellos pueden porque son los hijos del diablo.